¿Cómo arranca el año para la gloria? Bien, contentos, contentos ya, nueva gente, nuevo camino. ¿Se esperan los refuerzos, que el equipo se vuelva a rearmar? ¿Cómo lo vemos? Y están trabajando en eso, porque la información que yo veo, están trabajando en las nuevas incorporaciones, con el nuevo entrenador, con el director deportivo que tenemos, es muy importante. Hay que empezar de cero, ¿no es cierto? En un año, bueno, con nuevo entrenador, como decimos, y nuevos refuerzos para ascender solamente, o empezar a pelear y ver qué es lo que pasa. Y de lo que se está hablando no es tan solo de empezar a ascender, de un nuevo proyecto deportivo, que es lo más importante que hace mucho tiempo no se hace en este club. ¿Otro hincha pirata? ¿Todo bien? Pirata, pirata, pirata. ¿Arranca el año y los entrenamientos? Arranca el año, arranca el año, sí, sí, está muy duro, pero tenemos la posibilidad de poder ascender, poder... ¿Sirve solamente ascender o se banca también el proyecto de arrancar con todo el 2022? Y lo que buscamos, lo que busca el hincha en realidad en este momento es el ascenso. Estamos buscando el ascenso, poder estar arriba, poder seguir, volver a jugar con los equipos grandes que serían River, Boca, todo eso. Esperando más refuerzos también, ¿no? Esperando los refuerzos, esperando los refuerzos. ¿Todo bien? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, estamos acá nomás de la cancha, sensaciones de otro comienzo de año para la T, el 2022, ¿cómo lo ves el equipo? Muy bien, con mucha fuerza, lo veo que los chicos tienen mucha fuerza, así que les tienen que ir muy bien. ¿Esperando por un técnico o se lo banca el interino por ahora? Sí, el interino, pero tiene que venir un técnico bueno, tiene que venir un técnico bueno. ¿Refuerzos también tienen que llegar? ¿Qué te parece el equipo en comparación del año pasado? Y a los chicos les falta un poquito, tiene que venir uno con jerarquía y bueno. Hay que sumar más jerarquía, ¿no? Sí, chicos con más experiencia, algún mayorcito que tenga más experiencia. Troisa Laté, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo lo ves al equipo para este año? Bien, bien, esperando que llegue en refuerzo. ¿Tiene que ser un técnico también o se lo banca el interino? No, no, también tiene que llegar un técnico. Tiene que haber un técnico. ¿Qué línea del equipo hay que reforzar para dos delanteros? Tiene que volver el aire moreno. ¿Tiene que volver el colombiano? Tiene que volver el aire. ¿Una obra de arte? Esta es mi verdulería y yo soy un hincha de talleres. ¿De toda la vida acá al lado de la cancha? Casi todo. Y esta es una muestra de amor, ¿no? Sí, mirá, mirá lo que es esto, para que vos veas que acá la gente me quiere mucho porque soy un hincha más y estoy con toda la gente acá. Y este año se lo vanca más que nunca. Exactamente.